Manuela, bienvenida. Hola. Hola. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias por compartir con nosotros, por compartir primero esa propuesta y por venir a conversar con nosotros acerca de ella. Gracias a ustedes por permitirnos soñar de qué va Levedad y este sueño con épica alcaldía de Medellín, Manuela. Bueno, Levedad es un canto al agua, a la levedad, a la liviandad y a la libertad. Como llevamos varios tiempos soñando en poder estar en libertad, yo vengo como con un canto, como ahí en el pensamiento, y pensando mucho en el agua y en la protección del agua, entonces se me vino como esta idea de empezar a tejer como unas piedritas que parecieran estrellas o chispas de agua y así fue que nació la colección, Levedad. Sí. Manuela, ¿qué es Religare? ¿Qué significa el nombre de tu marca? Religare significa volver a unir. Sí. Es conectarnos cielo con tierra o tejer o volver a cerrar el ciclo. Sí. Y yo cada que veo, Manuela y Beatriz, cada que veo una pieza tuya, tus colecciones del año pasado, por ejemplo, recuerdo mucho una pieza que es como el tejido que tienes este top negro que tenía unas piedritas verdes y me marcó. Entonces, y veo ahorita, vi esta puesta en escena, yo le diría cortometraje, es una cosa tan bonita, tan involucrada con la mujer y la naturaleza, y vi salir como esta mochila tipo jí, que era como en un amarillo neón, inmediatamente sé que he visto algo así. Entonces, es como que sé que es tu marca. Es muy bonito y si lo vemos, todo en tus piezas tienen ese nombre impregnado, tejido, como anudado y atado una pieza a la otra. Y ahora que mencionas lo que significa, me parece maravilloso. Sí. ¿Qué te gusta a ti de esas fibras, Manuela? ¿Qué encuentras tú en las fibras? Si nos puedes explicar lo que vamos viendo en pantalla y en qué materiales está elaborado, que te ayudó a expresar esa levedad y ese fluir del agua. Mira, Religares siempre ha querido como rescatar las técnicas ancestrales. Yo soy una enamorada de los indígenas y de toda esa sabiduría que tienen, la forma de vivir, de tejer, de pensar. Entonces, para mí es como un agradecimiento a conectarme con estas culturas. Primero, hace tres años empezamos con los coreguajes y descubrimos una fibra que se llama el kumare. Pues ellos, el norte del Amazonas, la vienen trabajando hace muchísimo años. El kumare, se llama la fibra. Se llama el kumare. Es una palma del norte del Amazonas y se extrae el cogollo. Sí. Entonces, sale esta fibra y luego la entorchan así con la pierna y forman unos hilos así. Pero el año pasado, con Latido, que fue la colección de Colombia Moda, lo quisimos hacer en poliéster, en poliéster reciclado con chaquiras en vidrio. Sí. ¿Por qué? Porque el poliéster le da como otra caída al cuerpo y se adhiere de una manera muy bonita. Pero este año nos quedaba faltando hacer la propuesta también en una fibra natural. Entonces, este que tenemos ahora es en una penca que lo utilizan los ingas del Putumayo y es una penca que crece a raíz del agua y es un material que ellos tienen ahí. Entonces, nos quedaba faltando como hacerlo también en fibra natural. Entonces, en ese orden de ideas, este espacio del Canal Parque aquí en Telemedellín fue ideal para tú poder expresar lo que querías con tu puesta en escena. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás puesta en escena o puesta en esencia? ¿En escena? En escena, ok. Sí, fue perfecto. Apenas Felipe Espinosa nos llamó y nos dijo, bueno, hagamos la puesta en escena en Telemedellín. Sí. Y mandó varios sitios. Y yo le dije, es perfecto, es perfecto. Somos muy afortunados de vivir en Medellín y tener tanto verde alrededor. Tanto verde que lo puedo volver a disfrutar pronto. Y tener este espacio acá que es como un pulmón. Sí. Ahí tenemos ese pequeño pulmón que acá pudimos ver que es maravilloso, que fue perfecto para esta colección tan bonita. De verdad, felicitaciones porque no todo el mundo, en el mundo del diseño valga la redundancia, se toma el tiempo y se ocupa de verdad de investigar eso, de ir hasta el corazón de una fibra y extraerla para crear una pieza de vestir. Para decirle también a esos grupos indígenas que todo lo que ellos han hecho, que todo lo que ellos han descubierto y todo eso con lo que trabajan nos sirve, lo amamos, lo aceptamos y nos parece divino y queremos tener parte de ello también para nosotros. Yo quiero saber, perdón Beatriz, cómo lo acepta el público. ¿Cuál es tu público? Mira, mi público en sí es una mujer consciente y que sabe qué se va a poner como segunda piel. Entonces yo las llamo que no tienen edad, sino que tienen conciencia. Son mujeres que quieren saber más allá qué se van a poner, que quieren saber qué les está tocando, quién lo hace. Y yo creo que ahora en este momento ese público cada vez va creciendo más. Cada vez los jóvenes son más conscientes de qué estamos usando, qué estamos comprando, qué materiales llevamos, de dónde vienen. Y nada más bonito darle trabajo a nuestros artesanos, proponer propuestas 100% colombianas y hechas con nuestras manos. Increíble. Manuela, es por eso que acabas de decir que cuando uno te escucha hablar de tus propuestas y cuando lees sobre ti, encuentra la palabra ética para referirse a un atributo de tu marca. Sí, a mí me gusta nombrarme o nombrar la marca como moda ética porque conlleva muchos conocimientos. Lo ético es respetar al otro, respetar a la cultura, al consumidor. Lo ético es pagar bien por el trabajo, ¿cierto? Lo ético es llevar las prendas de una manera, pues como un empaque que sea natural. Sí. Buscar, siempre estamos buscando como en ese constante conocimiento y aprendiendo de qué manera podemos hacer las cosas mejor. ¿Qué ha significado para ti entonces con esta descripción tan precisa y llena de fibra y de contenido que acabas de hacer de tu marca, qué ha significado la cuarentena? Porque cuando te oí hablar sentía que estabas hablando como de una cantidad de manifiestos que nos han pedido honrar en estos tiempos de pandemia, como un encuentro con el ser humano. Mira, en un principio, creo que todos hemos pasado como por todos los baches, pero en un principio yo le daba gracias y como que hablaba con la... pues le decía a la naturaleza, qué rico que descanses un tiempo de nosotros, ¿cierto? Como de tanto movimiento, ruido, tacos, trancones, humo. Pero bueno, no todo se puede quedar así en pausa. Entonces después me empecé a preocupar también por nuestros trabajadores y por cómo sostener a la marca y cómo dar empleo. Entonces ahí también me empecé como a cuestionar un poco y a decir, bueno, no, sigamos adelante, vamos a seguir trabajando. Somos varias cabezas de familia que trabajamos juntos. Entonces ahí también hubo como otra conciencia de que es rico seguir haciendo lo que hacemos y poder sostener en este momento la marca. Sí. Y hubo un momento de mucha creatividad que llevaba mucho tiempo como en pausa, como con el día a día, ¿cierto? Han visto que los días son como más cortos. Y se parecen mucho unos días a otros. Uno se tiene que... Yo nunca me había preguntado tantas veces qué día soy. No, es que... Buscando la respuesta correcta. Yo escribí un... un poema. Sí. Preguntándome a dónde se fueron los días. Porque de verdad no nos hemos dado cuenta en dónde quedamos. A mí lo único que me interesa es que nos digan que el año fue bisiesto y que no cumplimos años. Para el año que entra volver a cumplir los mismos. Porque es que siento como que no pasó nada. Hemos hecho mucho los días y se ven... Los sentimos más cortos. Creativamente ha sido un tema muy loco. Yo también veo a la naturaleza con ese amor y ese respeto. De hecho, llueve y le hablo a los árboles y les digo que es rico para ustedes. Pero a veces he intentado hasta coger un lápiz para escribir o para dibujar algo y no me da. Y pienso como no puedo. Pero yo voy a decir esto de tu marca. Me parece... Aparte que me parece divino lo que haces. No conocía la historia como nos la acabas de contar. Y eso me sensibiliza de una manera impresionante. Porque de verdad que bueno. Además, que bueno que hayan diseñadores jóvenes como tú que tienen ese amor por la naturaleza y que tienes ese mensaje para solo con algo que es una necesidad de estirnos, le estás mandando un mensaje al mundo. Muchas gracias. Manuela, muchísimas gracias por honrar de esta manera la palabra indumentaria, la palabra vestuario y llenarla de tanto contenido, de tejerla con fibras que tienen tanto que decirle al mundo, que ese mensaje de religar y le llegue a muchísimas personas. Muchas gracias por la invitación a Épica y a todo este elenco que hay detrás. Bueno, esta es tu casa. Que vuelvas por favor a nuestro canal. Gracias. Gracias Manuela por estar con nosotros.